Hasta el 17 de abril estará abierto el plazo de inscripción para el curso de elección de las reinas y damas infantiles y juveniles de las ferias de nuestra localidad. Las interesadas podrán dirigirse a la delegación municipal de fiestas en Manilva o al edificio de usos múltiples en Sabinillas. Hoy lunes 20 de marzo se abre el plazo de inscripción para la elección de reinas y damas de las ferias de nuestra localidad. Organizado por el área de fiestas, dirigida por Agustín Vargas, se trata de encontrar a las representantes de las fiestas patronales de los tres núcleos urbanos, Manilva, Sabinillas y el Castillo. La Virgen del Carmen, Santa Ana y San Luis son los patrones de estas festividades tan arraigadas del término municipal. El plazo de inscripción finaliza el 17 de abril. Las reinas y damas infantiles serán las nacidas en el año 2007 y las juveniles entre el 95 y el 99. Para más información o inscripción pueden dirigirse al edificio de usos múltiples de Sabinillas o llamar al teléfono 619-7288-46. También pueden ponerse en contacto con la delegación de fiestas ubicada junto al campo municipal de fútbol Las Viñas de Manilva o llamar al teléfono 619-7424-32. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!